Pero también creo que es interesante volver un poco a lo que ha dicho Tomás sobre el tema de la herencia franquista en relación a este punto. Y Vox del tema franquismo tiene mucho que decir. Porque desde luego, aunque ellos han intentado ahora mismo un poco renegar del tema o al menos ocultarlo, Vox es un partido muy franquista. La mayoría de la extrema derecha es muy nostálgica en cada uno de sus países de las dictaduras que vivieron. Si fueron de extrema derecha, en América Latina generalmente todos los nuevos líderes de la extrema derecha apoyan a la que fue su dictadura de extrema derecha e intentan reivindicar el legado. Una cosa bastante compleja. En el caso de Vox no ha sido diferente. Es decir, ¿cuál fue el único partido que intentó a base de artimañas legales evitar la exhumación del dictador? Vox. ¿Por qué? Porque Franco representa buena parte de la España que quieren. Esa es la España que quieren volver. Además, quiero decir, es gracioso como dicen, no, no somos franquistas. Lo que queremos es que esto es parte de nuestra historia, que hay que reivindicarlo. Y tú, no, no. Vas a decir que eres franquista, pero no puedes decirlo. Entonces, como siempre, como con el tema del lobby y el GTB, estás creando palabras, creando vocabulario para justificar tu discurso. Exacto. De hecho, Vox, aparte de oponerse al tema de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, se ha opuesto a la retirada de estatuas, a cambio de calles, a todo lo que huela mínimamente a memoria histórica. ¿Vale? Poniendo todo tipo de excusas de remover el pasado. Recordemos que llegó a decir, sin embargo, Santiago Abascal, antes lo había comentado, que el gobierno de Pedro Sánchez era el peor en 80 años. Es decir, el imaginario que hay detrás de Vox, de muchas cosas que dice, incluso cuando habla de la izquierda progre, cuando ese vocabulario que utiliza para atacar a la izquierda está muy relacionado con el vocabulario que utilizaba la extrema derecha clásica más afín al franquismo. Y, de hecho, muchos miembros de Vox y muchas personas, cargos, tanto públicos como dentro del partido, provienen de ese entorno. Sí, efectivamente, al final, más allá de estos elementos, como os he explicado brevemente, también hay que tener en cuenta que Vox se basa en una visión de la sociedad que, al final, es lo que se denomina el franquismo sociológico. Una visión que filosóficamente te firmaría Gustavo Bueno, en este caso. Y esto creo que también es fundamental para entender el arraigo de Vox en la sociedad, que no solo son elementos particulares del franquismo, sino que realmente el tardofranquismo sigue en una parte de la sociedad que es la que está más convencida con Vox. Sí, desde luego. Y el tema del franquismo en Vox, aparte de también por sus vínculos con la Fundación Nacional Francisco Franco, que recordemos que fueron a buscar financiación, que dijeron que era el partido que más apoyaban, también recordamos a los cargos y miembros de Vox con un pasado franquista. Exactamente. De hecho, por ejemplo, en el caso de Badajoz, que has comentado, aparte de pro-autoritarismo, uno de los argumentos que han utilizado es porque Vox usa el franquismo cuando quiere, es decir, los que se han ido son muy franquistas y han justificado que Vox ha usado el franquismo al principio y que ahora, en cambio, como no le renta políticamente, está rechazando la figura del dictador, lo cual es muy gracioso.